Aumenta el misterio sobre las rayas oscuras o líneas recurrentes de pendiente que se originan de forma estacional en docenas de sitios del planeta rojo. Se descubrieron en el año 2011 y entonces anunció que podrían ser marcadores de la presencia de agua líquida en el Marta actual, aunque sería un agua con gran cantidad de sales. Pero los científicos estaban equivocados. Los nuevos resultados de la misión de la NASA Mars Odyssey han llegado a la conclusión de que estas rayas están extremadamente secas, casi lo mismo que las arenas del desierto más seco de la Tierra. Los puntos azules sobre este mapa indican los sitios de líneas recurrentes de pendiente en una zona de la red de cañones del Valles Marineris o Valles del Mariner. Las líneas o rayas se forman durante la primavera o el verano, se desvanecen en el otoño y el invierno, luego se repite el patrón un año más en el mismo lugar. Ahora que se sabe que están secas y que por tanto el agua no es el motor de este proceso, los científicos se enfrentan a un difícil enigma. ¿Qué es lo que origina este proceso dinámico?